¿Estamos? Mirá, amame Y no solamente saben esa, sino que también saben esta, escuchá Soy el que despierta de madrugada mirando siempre el reloj ¿Cómo dice? Aquel que cuenta cada minuto para estar cerca de vos El que te quiere con esa fuerza que tiene el mar en llover Se inunda todo mi ser, Dios te bendiga mujer por este amor Soy aquel que cuenta cada minuto para estar cerca de vos El que se encuentra solo y perdido cuando estás lejos de mí Soy aquel que sabe que hay un camino para seguir y llegar A donde existen son los caricias, besos y ganas de amar Por eso le pido a Dios que nunca pague su luz Para que el amor alumbre mi buena costumbre y mi amor seas tú Mi buena costumbre y mi amor seas tú Mi buena costumbre y mi amor seas tú Soy... ...